¿No? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí en DGES TV, te voy aprendiendo en 20 minutos soy yo, Armenta, y como siempre me da mucho gusto estar aquí con ustedes, les digo los miércoles es mi día el que más me gusta, el día de la semana favorita y hoy tenemos un programa diferente, un programa que nos va a sorprender a todos tenemos a una, bueno a miembros de la compañía de teatro de sordos imagínense, ir al teatro con funciones abiertas a todo público vamos a platicar un ratito con con esto, es presento a la actriz, es Lupe Vergara Lorena y Erika que es la intérprete, vamos a estar platicando un rato muy agradable y ya está abierto nuestras vías de comunicación que es el chat porque luego digo llamadas es el chat, son mensajes por el chat entonces para que nos hagan sus preguntas Lorena bienvenida, gracias gracias por estar aquí gracias, gracias a ustedes por invitarnos cuéntanos, esto se nos hace muy raro a muchos decimos teatro de sordos pero yo que voy a hacer al teatro no le voy a entender no voy a a la obra no voy a saber de qué se trata cuéntanos un poco Lorena mira, en realidad no es tan raro tenemos 20 años trabajando de hecho de nuevo no es mucho es una obra donde trabajamos con lengua de señas mexicanas y español hablado entonces es un teatro para todo público en realidad no es un teatro para sordos es un teatro de sordos y cualquier público puede ir esta idea como te comenté nace hace 20 años con Alberto Lomnitz empezaron a trabajar Lupe de hecho es una de nuestras actrices fundadoras de la compañía y es bastante sencillo es bastante sencillo es una obra de teatro normal somos una compañía de teatro de muy buen teatro teatro de calidad simplemente es la particularidad de que nuestros actores son sordos y las obras son bilingües en lengua de señas mexicana y en español hablado es lo que estamos haciendo ahorita que Ericka está interpretando y tú estás hablando exactamente vaya qué interesante bueno y al momento de hacer los diálogos la obra no hay ninguna dificultad no hay ninguna confusión Lorena no mira en realidad dependiendo de nuestra obra siempre tenemos actores vocales que dan voz algunos algunos actores a los diálogos del actor sordo de lengua de señas o trabajamos con mímica o trabajamos como tipo intérprete en realidad todas nuestras obras están desarrolladas para que todo el público lo entiende depende de la obra es el estilo que tenemos también tenemos obras donde solamente hay mímica y solamente hay actores sordos y no hay palabra y se entiende se entiende perfectamente Lupe ¿desde cuándo estás en la compañía de teatro? Llevo 20 años en Ceñiverbo anteriormente había tomado algunas clases algunos talleres de actuación fuimos 70 personas las que empezamos a ir a esos talleres y de esas 70 quedamos 30 nos dividieron fueron en adultos y jóvenes y teníamos bueno diferentes directores Miguel Enrique Alberto entre ellos y también algunas otras personas como Marta y Julieta también nos impartían algunos talleres entonces de esos se hizo todavía una otra clasificación y somos los que bueno los que quedamos en este caso yo y otra actriz que somos las fundadoras y bueno poco a poco se fueron adjuntando más personas algunos ya enfocados a la actuación para niños otros para jóvenes para adultos y poco a poco empezamos bueno a crear diferentes obras más o menos por 1993 en octubre de 1993 fue cuando empezamos ya nuestros talleres para en este caso para la población de sordos para escoger a nuevos actores y bueno para la comunidad de sordos en general pues fue muy sorprendente porque no se había tenido esa oportunidad anteriormente y bueno pues nosotros ahorita ya tenemos diferentes obras también damos algunos talleres para niños para jóvenes y también para maestros son talleres bueno de comunicación o verbal de mímica de cómo comunicarse con otras personas aunque no escuchen y que bueno realmente la habilidad que tenemos tanto sordos como oyentes es la misma y que bueno llevas 20 años en la compañía es es algo novedoso bueno no tan novedoso por el tiempo pero es algo que nunca habíamos visto que realmente no conocíamos se te hizo difícil cuando te propusieron inaugurar bueno ser de las fundadoras de la compañía que dijiste no yo no no vamos a poder se van a burlar o al contrario dijiste si puedo si lo voy a hacer y si vamos a dar esta demostración a todo público yo en realidad nunca lo tenía planeado no tenía planeado ser actriz tampoco tuve mucho miedo porque pues fue algo novedoso para mí empecé a aprender me llamó muchísimo la atención vinieron personas de Estados Unidos como Mike él fue también de las personas que nos enseñó y yo vi o sea yo vi qué habilidad tenía él y fue impresionante para mí entonces digo en realidad me gustó muchísimo y yo seguí por ese camino y ahorita ya es mi profesión pero me gustó mucho mucho creo que eso fue lo principal que le perdí el miedo porque quería hacerlo entonces también aprendí de actores oyentes y ellos también valoraban la habilidad que yo tenía no me sentía ni discriminada ni me sentía menos ellos valoraban que yo también podía hacerlo Erika qué tan difícil ahora para ti es ser intérprete en una compañía de teatro estar en el escenario hablar e interpretar el lenguaje cómo es este trabajo para ti para mí como intérprete bueno pues ha sido muy importante creo que es algo nuevo nosotros como intérpretes a veces tenemos algunos ámbitos en los que estamos acostumbrados a trabajar pero en este caso enseño y verbo pues ha sido muy padre he aprendido muchísimas cosas y creo que pues somos como un puente de comunicación de ellos actores sordos cuando necesitan comunicarse o preguntarle algo al director en este caso si nos habla lengua de señas pues ese puente de comunicación para que cada uno pueda hacer su trabajo creo que es muy padre y muy importante oye Lorena bueno y gestiona es la gestora de la compañía Seña Seña y Verbo se llama lo pueden buscar en internet es la página www.teatrodesordos.org.mx qué tan difícil ha sido llevar las obras a los teatros qué tan difícil ha sido buscar espacios cómo se ha manifestado también el público Lorena mira te puedo decir que el público es maravilloso como te comenté Seña y Verbo tiene 20 años yo tengo trabajando en la compañía un año nada más es una delicia tenemos una base de fans que es maravilloso estamos considerados una de las mejores compañías de teatro del país como compañía de teatro esto a mí me gusta siempre recalcarlo nosotros nuestros apoyos que tenemos son por cultura por teatro porque somos una muy buena compañía de teatro entonces como tal tenemos mucho trabajo por suerte tenemos presentaciones en el INBA en el Centro Cultural del Bosque ahora tenemos un estreno en el Teatro Helénico una temporada de 12 funciones del 19 de febrero al 6 de mayo para La Vuelta al Mundo en 80 días entonces por ese lado es trabajar como con cualquier otra compañía hay que ir a los festivales mandar las convocatorias cada vez que abre la convocatoria de alguna temporada en un teatro en México inscribirse y tenemos mucho trabajo tenemos esa ventaja nos llaman porque somos una muy buena compañía de teatro y también es cierto que somos un referente dentro del teatro de discapacidad somos un referente y cada vez que hay algo el festival de discapacidad no sé qué bueno seña y verbo tenemos esa dualidad déjenme hacer un alto en el camino para agradecer a las escuelas conectadas las 7 la 30 la 32 la 61 la 103 la 116 la 27 la 3 la 55 56 60 104 63 69 75 98 26 31 22 6 62 12 9 y todas las que se han estado añadiendo muchas gracias por estar con nosotros aquí en 20 minutos por supuesto por ahí anda Lulú ¿verdad Miri? Lulú también no podía faltar es una fan de nosotros que también aquí siempre está perfecto ¿dónde están ubicados? preguntan como compañía de la técnica 98 mira nosotros ahora tenemos nuestras oficinas en la colonia del valle no tenemos un teatro propio donde nos presentemos vamos a tener un teatro vamos a tener un centro cultural de sordos esa es una casi primicia porque la rueda de prensa es hasta dentro de tres días cuatro y vamos a tener un centro cultural de sordos en el centro de la ciudad de Paraguay 55 donde ya vamos a tener nuestra caja negra nuestro espacio escénico propio de seña y verbo actualmente tenemos una oficina y nos presentamos pues donde nos nos lleven donde nos lleven ya sea los contratantes el INBA el teatro eléctrico por ahí andamos y la otra pregunta ¿cuál era nuestra obra más exitosa? ¿cuál es su obra más exitosa? es un poco difícil de contestarte porque depende de qué actualmente tenemos cinco obras en repertorio de las cuales puedo decir que si valoramos la más vieja que siga uno en repertorio y que además nos siguen pidiendo sería el misterio del circo tiene 13 años y la seguimos presentando y la gente te la sigue pidiendo entonces luego tenemos una obra para preescolares que se llama UGA que estrenamos hace como tres, cuatro años que la verdad es un éxito entre niños o tenemos otra obra para adolescentes y adultos que se llama Quien te entiende que es la obra de la historia de tres sordos que es la obra pues más fuerte a nivel contenido que tenemos es una obra de mucho contenido y sensibilizadora entonces ¿cuál es la más exitosa? depende de qué te refieres y aparte viene en la página viene el resumen de cada obra en la página viene el resumen en la página también viene nuestro calendario porque como te comenté no tenemos un teatro propio entonces nos presentamos hay que moverse y ahí tienen toda la información también en nuestra página de Facebook que es Seña y Verbo Teatro de Sordos ahí encuentran la información de todos los lugares donde nos presentamos De la secundaria 78 quiero felicitar a las panelistas es súper que las personas que no pueden escuchar tengan este tipo de entretenimiento Gracias De la secundaria 30 ¿desde qué edades empiezan? ¿desde qué edades pueden ir con ustedes o hacer este tipo de actividades? Para los sordos Para los sordos Mira nosotros hacemos talleres de Cholup ha estado encargada de muchos de estos talleres de talleres de técnicas de teatro para sordos ahí sí es para sordos porque los participantes son sordos desde niños para la compañía nosotros hacemos los talleres para a partir de mayores de edad porque obviamente estamos buscando actores y para ser actor y trabajar dentro de la compañía es necesario que sea en mayor edad pero talleres de técnicas de teatro damos desde joven desde niños a todas las edades De la técnica 30 ¿cuál ha sido el reto más grande dentro de sus obras? Eso yo creo que te lo respondo mejor Lupe A ver Lupe el reto más grande dentro de las obras Yo creo que bueno en este caso hacer la conjunción de la lengua de señas mexicana con el español bueno hacemos hemos hecho algunas adaptaciones y son obras que ya están hechas y que el diálogo está en español entonces transportar ese diálogo de español a lengua de señas para que nosotros lo expresemos en nuestra lengua natural pues ha sido no difícil es un trabajo pesado yo creo que eso más que nada las adaptaciones cuando hacemos adaptaciones de otras obras De la secundaria 78 puede ser que fuera hablada y con señas para enseñar a nuestros niños a vivir con las diferencias y educarlos para que no hagan menos a los chicos sordomudos ¿han tenido este problema Lorena de discriminación de que menosprecien a los actores? Yo te puedo decir una parte en realidad la comunidad sorda está discriminada toda ella no sólo nuestros actores cualquier discapacidad en este caso es la comunidad sorda porque es con quienes trabajamos pero cualquier discapacidad está discriminada y ahora que te responda Lupe sólo un pequeño apunte no nosotros no hemos tenido ningún problema la compañía en la compañía somos 10 personas de las cuales 5 son sordas es una compañía bilingüe hablamos lengua de señas y español hablado entre todos nos entendemos Erika es nuestra intérprete para este tipo de cosas entrevistas si hay alguna reunión de trabajo es más sencillo para los oyentes también tener un intérprete porque si no con la lengua de señas te cansas muchísimo pero nosotros trabajamos juntos sordos y oyentes sin necesidad de intérprete todo el tiempo entonces no yo creo que no es difícil porque mi trabajo me lo ha demostrado pero bueno tal vez Lupe puede contarte un poco más de cuál es la experiencia de un sordo en el mundo oyente Bien, discriminación como tal no de repente lo que pasa es que las personas oyentes o la comunidad en general no está sensibilizada en cómo tratarnos nos hablan creen que gritando vamos a escuchar y son cosas que bueno nosotros sabemos que como sordos ignoramos totalmente nosotros sabemos por ejemplo si platicamos en señas y decimos groserías sabemos que ellos ni siquiera se van a enterar entonces creo que son unas cosas por otras también existen la violencia a las mujeres entre la comunidad de sordos son situaciones que se viven yo creo que en general tanto sordos como oyentes si somos de repente una comunidad rezagada en cuestión educativa por ejemplo en cuestión cultural también no hay muchos espacios para nosotros y bueno en este caso ya de sensibilización hacia nosotros las personas sordas pues sí falta muchísimo en la política por ejemplo bueno ni se diga no tenemos tanto acceso como personas sordas a la política ahí empiezan los noticieros pero bueno poco a poco se ha ido dando esa importancia a la lengua de señas mexicana a la comunidad de sordos en cuestión educativa creo que también empiezan a haber algunos cambios y entonces empieza se abre el panorama hacia la comunidad de sordos y bueno nosotros como Ceñi Verbo creo que hemos aportado mucho en eso porque hay gente que ha visto muchas de nuestras obras que nunca ha visto un sordo y se dan cuenta a través de una obra que tenemos pues la misma capacidad y habilidad que cualquier oyente solo que no escuchamos entonces creo que es importante y sí es un trabajo no muy fácil el estar sensibilizando a la población y esperemos que eso tenga pues muchos frutos oye Lupe te quiero preguntar algo hay un mito que la gente sorda lee los labios de todo mundo es verdad o es falso esto lo comentábamos fuera del aire pero quiero que lo comentemos ahora en cámaras si leemos los labios pero depende hay muchos sordos que tienen un poco de audición y conocen el español conocen algunas palabras entonces ellos pueden entender esas palabras que se les están diciendo hay otros sordos que preferimos la comunicación señada y a lo mejor conocemos algunas palabras pero otras no entonces desde ahí empieza a haber problemas en la comunicación si nos basamos solo a leer los labios depende también de como niño cómo se le ha educado si es a través de la oralización pues puede ser que él hable y rescate algunas palabras hay algunos que lo hacen obligatoriamente y como niño como persona llega un momento en el que ya no es un apoyo para la comunicación es una obligación y deja de gustar entonces pues depende yo sí pediría por ejemplo que el término correcto para referirse a nosotros es persona sorda o sordo no sordo o mudo porque todos oímos perdón la mayoría de los sordos hablamos no igual que ustedes como oyentes pero si decimos algunas palabras podemos repetir algunas palabras o decirlas entonces si el término sordo o mudo hay nada más aguas porque es incorrecto Erika ¿qué tan difícil fue aprender el lenguaje de señas? porque no cualquiera puede acceder a él y bueno he visto cursos que sí son caros ¿tú cómo lo aprendiste? ¿cómo decidiste ser intérprete? Ok en mi caso bueno yo no aprendí yo adquirí la lengua de señas mexicana porque mis padres son sordos entonces yo desde casa desde chica adquirí la lengua y pasa igual que en el español yo hablaba pero no sabía pues todo el orden gramatical estructural todo el valor que tiene en cuestión de una lengua entonces después de la secundaria estudié una carrera técnica en interpretación y traducción pero de lenguas orales y entonces ahí fue cuando me cuadro que dije no a ver la lengua de señas pues igual tiene como un valor y ya me fui por ahí estudié más sobre la lengua de señas un diplomado en interpretación de lengua de señas mexicana y por ahí me fui vaya muy interesante y aquí lo siguen felicitando felicidades por el gran compromiso que han adquirido de la técnica 32 muchas gracias de las 56 felicidades son admirables por su fortaleza y entusiasmo que proyectan gracias nos gusta nuestro trabajo y nos divertimos haciéndolo que es lo mejor sería importante que hubiera clases de lenguaje ya que muchos no contamos con los elementos para entenderlos y eso nos permite tener una buena comunicación en eso estoy completamente de acuerdo ejemplo cuando yo entré a trabajar a señas y verbo aquí Erika nuestro intérprete fue mi profesora particular para un cursillo porque no hay tantos lugares para poder adquirir este conocimiento entonces sí estoy de acuerdo que se propongan que se propongan verdad que sí Escuela 103 son admirables como seres humanos los valoramos en gran manera muchos saludos ¿quiénes son los actores más destacados en la compañía? felicidades de las 55 gracias mira te cuento nuestros actores son tenemos dos actrices fundadoras una de ellas es Lupe Lupe Vergara Lucila Olalde y tenemos tres chicos que es Jofrán Roberto Elías y Eduardo ahora los otros cuatro están ensayando la próxima función por eso nada más tenemos a Lupe pero son cinco actores y todos tienen bueno Lupe tiene Lupe y Lucila tienen 18 19 años y el que menos tiene creo que tiene cinco y a todos con muchas tablas ok pues yo les agradezco muchísimo el tiempo ya se nos vino encima pero antes de irnos ¿cuál es la próxima obra? ¿dónde se están presentando para que el público los vaya a ver? claro que sí la próxima obra es un estreno La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne en el Teatro Helénico nos presentamos los domingos del 19 de febrero al 6 de mayo a las 13 horas ok pues les agradezco mucho no se despeguen de aquí de DGSTV quiero despedir el programa que Lupe obviamente interpretado por Erika dé un mensaje a los chicos de secundarias técnicas son jóvenes de entre 12 y 16 años y con esto me despido muchas gracias por haber estado con nosotros no se despeguen todavía sigue técnicamente bien pues agradecerle principalmente la invitación la oportunidad también invitar a las personas que nos están viendo que no tengan miedo a los sordos es fácil comunicarse con nosotros a través de Mímica o de otras personas gracias es un gusto nos vemos la próxima semana gracias por estar en DGSTV porque te voy aprendiendo hasta la próxima bye muchas gracias muchas obras gracias 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 a los Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación de México, México, México.